A Rocha, repasábamos hace algunos minutos la evaluación del Ministro de Turismo, Tabareviera, sobre la temporada de verano, como vienen siendo los distintos puntos del país. En Rocha, según reportaron las autoridades, la temporada comenzó con buenos niveles de ocupación, pero para saber cómo está en este momento y qué es lo que se prevé para los próximos días, ya tenemos en contacto al Intendente de Rocha, Alejón Pierres, a quien le agradecemos mucho por estos minutos. Buenos días. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Leo. Un gusto de estar en contacto con todos ustedes. Igualmente. Igualmente. Un gusto para nosotros también. Bueno, ¿cómo viene la cosa por ahí, por Rocha? Hay, por lo que se sabe, bastante ocupación, por lo menos en los primeros días. Sí, hemos comenzado una temporada que, si pudiéramos calificarla, es una temporada muy parecida a la del año pasado. En cuanto a cantidad de gente, sí, ha sido prácticamente un desaparecido el turista argentino, obviamente. Una comparecencia importante de turistas brasileros que han entrado a un número importante, digamos, si bien en términos relativos son menores a la cantidad de los argentinos. Nosotros tenemos la cuantificación última de argentinos previo a la pandemia, en el 2019, y fue un número muy importante, 183.000 argentinos ingresaron a Rocha, y el año pasado ingresaron 63.000. No tenemos los números de este año todavía, estamos para esta tarde, vamos a tener posiblemente los números de la primera semana, pero ostensiblemente es menor que ese número, que ya era un número que era la tercera parte prepandemia, ¿no? Y eso obviamente impacta por el número de consumo, son los que gastan el doble que un turista uruguayo, y si bien ha habido un gran número de turistas nacionales, y quizá un incremento de ellos, porque hablaba ayer con el director de OCE, que es una forma de tener un contacto con el director regional de OCE, el consumo de agua en estos días ha sido incluso levemente superior al del año pasado, lo cual indica estadísticamente de que el número de gente se mantuvo, es levemente superior, obviamente que no es lo mismo el momento del gasto, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pasar raya al final de temporada, y ahora se abre un poco una ventana de incertidumbre, si bien ya se empiezan a concretar reservas para después del 10, en estos casos el perfil del turista uruguayo siempre es muy particular, es un turista que se define en última hora, viene incluso in situ y trabaja, o alquila, o negocia en el momento, y no permite armar, por lo tanto, una suerte de grilla de previsibilidad en los distintos establecimientos. Lo cierto es que sobre la zona de frontera, en la diferencia del tipo de cambio con Brasil, ha provocado que Punta del Diablo, Barra del Chuy, estén absolutamente repletos de gente, también con una gran cantidad de gente de la coronilla, una buena concurrencia en la zona de Aguas Dulzas y Balizas, y en La Paloma, o entre un 70 a un 100% de ocupación, depende de los establecimientos, con suerte variada y depende del tipo de oferta, y en la zona de La Pedrera también, si bien ha habido un gran recambio de público, está a capacidad prácticamente del 100% en lo que es un nivel de alquileres, hemos hablado con dos operadores inmobiliarios, que son los tradicionales e históricos de la zona, y eso nos han transmitido. ¿Por qué Asia menciona a la diferencia de precios con Brasil? Porque es muy notoria y la gente va a la frontera a surtirse o aprovecharlo. Sí, sí, es una forma de hacer un turismo notoriamente más económico. Uruguay de por sí es un país caro, por más que los números indican de que en el último año ha habido un incremento de salario real, de que tenemos una mayor cantidad de trabajo y de ocupación, lo real también es que el tipo de cambio en Brasil favorece a un turismo de corte más social, que muchas veces elige la zona de frontera, e incluso no solamente estos balnearios que yo mencioné, sino también las zonas como la Fortaleza Santa Teresa, que es un lugar que recibe hasta 15.000 personas y está con capacidad casi completa. Hablando del tema, Uruguay es un país caro, usted lo decía, el tema precios siempre, en todas las temporadas, es un tema de conversación. ¿Cómo está la situación en Rocha? ¿Han podido hacer algún tipo de relevamiento? Hace un rato lo hablábamos acá con Leo, porque la semana pasada estuve por allí por algún barneario y había visto, bueno, por lo menos que en la parte de restaurantes, en algunos lugares puntualmente estaba un poco caro la oferta. Hay dos realidades, me atrevería a decir. Básicamente los operadores de alojamiento, en sus distintas versiones, han mantenido los precios de hace un par de temporadas y en términos generales también el sector gastronómico lo ha hecho. Algunos han crecido, porque obviamente también crecen los costos y no es criticable hacerlo. Y también obviamente están aquellos que erróneamente creen que la temporada a veces se hace en 15 días y genera una subida de precios, pero obviamente después quedan de fuera de mercado porque hay una variedad de ofertas y realmente hay dentro del sector gastronómico gente que ha mantenido los valores del año pasado. Bien. También decía, perdón, el cambio de público, mencionaba recién en La Pedrera, que me imagino que está haciendo referencia a lo que sucedió después de la salida de los boliches. Entonces, ¿eso afectó de alguna forma la llegada de turistas al lugar? ¿Se movieron para otros lados las personas más jóvenes? Mira, lo que yo creo que ha sucedido es que lo que ha cambiado es simplemente la fotografía. Primera vez en años que Rocha no fue noticia, el primero de enero, por vandalización, por depredación, por una movida de desbunde que durante muchos años existió y que nosotros desde que llegamos tratamos de controlarla para tratar de hacer lo que es el equilibrio entre diversión y descanso. De hecho, si bien hay un mega boliche que hoy día no está, que antes consistía en un único espacio que monopolizaba prácticamente todo lo que era el aspecto bailable con 5.000 jóvenes adentro, hoy día hay en La Pedrera mismo 7 opciones más otras 3 o 4 en La Paloma que nuclean más de 3.000 personas. Entonces, el fenómeno se desperdiga más. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el perfil del gasto de ese conjunto de turistas hablando en términos de utilidad a la gente que los recibe en el territorio es notoriamente diferente al cambio que ha habido porque ha venido un turismo más familiar, de un corte de poder adquisitivo más importante. Uno ve en La Pedrera los principales restaurantes permanentemente con gente e incluso llenos y eso es un buen signo que lo han transmitido así los operadores de importancia a este cambio de público que es un cambio de perfil que a nosotros también nos ha interesado. La movida además bailable se ha distribuido a lo largo de la costa, hay muy buenas ofertas en la zona de la Barra del Chuy, en Punta del Diablo también hay que el boliche de hoy día más grande del departamento con un millar de personas habilitadas y eso ha congregado también en esa zona, reubicado convenientemente de acuerdo también a este mismo parámetro, antes estaba en una zona conflictiva, permanentemente con problemas con el vecindario, logramos la reubicación en otra zona, tiene el éxito correspondiente del boliche y la gente está contenta. Entonces hemos sido logrando armonizar de esto. De todas maneras hay que tener en cuenta que 5.000 personas o en un recambio de unos días, 5 o 10.000 personas en el turismo de Rocha, es muy poca cosa en el volumen total. Para darte una cifra, la última que tengo cerrada, del 15 al 30 de diciembre a Rocha entraron 109.000 vehículos. Si tomamos a 3 personas por vehículo son más de 300.000 personas y si hablamos de 10.000 sobre 300.000, es un porcentaje muy pequeño como para impactar fuertemente la economía local que la batalla se juega en otro lado. Pero por comentarios que he visto en la prensa y por preguntas que le han hecho usted también en entrevistas, veo que hay gente que adjudica que en La Paloma y en La Pedrera ya no esté tan lleno como usted decía, está la Punta del Diablo y Santa Teresa, la Coronilla, la zona más cercana al Brasil, justamente o en parte a la pérdida de estos boliches masivos, usted no lo ve así. No, no, yo creo que lo que hay es primero diferencia de tipo de cambio con Brasil y ausencia de argentinos, que esencialmente vienen a la zona de La Paloma. Entonces creo que ese doble combo es el factor. Lo otro es un factor que nosotros entendemos marginal y muchas veces sobre estos temas también se instala una batalla política de fondo, porque también hemos escuchado algún tipo de opiniones al respecto de esto, en una especie de suerte de posicionamiento del voto joven, etcétera, que nosotros no vamos a entrar en eso porque estamos para trabajar en términos serios. Muy bien. Le cambio un poco de tema, usted es un importante actor político también, ¿cómo ve la interna del Partido Nacional? Usted está jugado a la candidatura de Álvaro Delgado. Veo lo que uno quiere ver de un partido, veo un partido unido, un partido con diferentes candidaturas y opciones, pero que ello no inhibe al exente trato y relacionamiento interno, a una misma visión de trabajo hacia el futuro. Creo que esto va a una muy buena perspectiva en un partido que en una época estuvo acostumbrado a querellas y que ha tomado, creo que el sentido de saber qué es estar en el gobierno y saber por lo tanto cómo se debe actuar para tratar de retenerlo. A men, obviamente, que la candidatura de Álvaro Delgado me parece que es la candidatura que sin demérito de ninguna de las demás va a ser la candidatura triunfante dentro de la coalición por sus cualidades personales, inteligente, habilidoso al momento de dialogar, de negociar, con personalidad firme, acompañó al presidente en los momentos más duros. Pasamos esos momentos más duros y lleguimos a flote y contra todo pronóstico creció la masa laboral, creció el empleo, ha ido creciendo el salario real, y esos son los términos que van demostrando que en realidad este proyecto tiene viabilidad y vitalidad y yo creo que la gente va a volver a elegir nuevamente la seguridad, la tranquilidad que le transmitió este gobierno durante estos años para apostar nuevamente a seguir este camino de crecimiento. Usted marcó en la primera parte de la entrevista un punto que queda pendiente, que Uruguay es un país caro, estaba entre los objetivos del gobierno tratar de trabajar en esa línea, ¿no se ha logrado? Sí, lo que pasa es que el gobierno no tuvo más remedio que apuntalar el gasto social, esa es la realidad. Hoy día si dijéramos tenemos que corregir algo de más, por ejemplo, que es la pata del déficit público, hay que tener en cuenta que ha habido una política social muy fuerte de apuntalamiento a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Esto nos implicó el primer año más de 2.000 millones de dólares aplicados, o sea, más de casi 4 puntos del producto aplicados a la ayuda social. Eso es una transferencia de dinero muy grande que salió obviamente de todos los contribuyentes y forma parte del gasto público y eso se ha sostenido en el marco del tiempo. Nosotros decimos claramente que el éxito de esas políticas sociales está marcada por la ausencia de críticas almides desde la propia oposición. Si esto hubiera habido, la política social hubiera hecho agua en estos años, que hemos pasado momentos muy duros, obviamente el ministro Lema habría sido citado en el Parlamento 10 veces e interpelado 5. Y no fue ninguna. Siguiendo con el análisis del gobierno, en cuanto a la seguridad, que es un tema que está obviamente en ese caso sí con muchas interpelaciones y con muchas críticas, ¿cuál es la situación en Rocha? Seguimos, mira, seguimos en el debe a nivel nacional, obviamente en el debe porque uno siempre aspira a las soluciones, si no ideales, a ir mejorando sustancialmente. Lo cierto es que de todas maneras contrastadas las cifras, gobierno contra gobierno, las nuestras son mejores, pero es muy difícil de explicarle eso a la gente que vive en carne propia una rapiña o sufre de su entorno familiar un homicidio. Es muy difícil de transmitir porque la baja de 100.000 rapiñas es muy difícil a una persona que simplemente le diga, bueno, en realidad tú no tuviste ese revuelo en la cabeza como lo tuvo otro. Es algo bastante intangible. Pero lo cierto es que esos números que son defectuosos y que hay que trabajar mucho y que hay que seguir mejorando y todos sabemos la incidencia del fenómeno del narcotráfico en todo esto, lo cierto es que también comparativamente, porque definitivamente hay que llegar a eso, comparativamente los números de ahora también son mejores. Rocha tenía una temporada segura, no ha sido noticias por robos, antes había una situación muy grande en algunos balnearios de rastrillos, por decirlo así, en Punta del Diablo, en la Barra de Chuy, o de hurtos con copamientos en la zona de La Paloma, y afortunadamente podemos decir que esta ha sido, por lo menos hasta ahora, y esperemos que así lo continúe una temporada segura. Juan Pierres, hablando de su departamento, en algún momento, en alguna entrevista hace algún tiempo, dijo que iba a ir por la reelección en la intendencia de Rocha, ¿sigue con ese mismo propósito? Y sí, Paula, digamos, es de alguna forma, uno puede gustarle mucho lo que hace, pero la única prueba del 9 de todo esto es que realmente a la gente le guste lo que tú hagas, y es tratar de luchar por una reelección que es un mecanismo constitucional y que no conozco a ningún intendente que haya estado en el pasado en la función, que no haya intentado su reelección. Estadísticamente dicen, dos tercios lo logran, un tercio no lo logran. Esperemos estar dentro de los dos tercios. ¿Va a ser candidato por el partido de la... De hecho, de hecho, de hecho no, de hecho, bueno, creo que hemos hecho un trabajo bastante particular, hemos saneado el tema económico, bajamos la deuda recibida de 6 millones a poco más de 2 millones de dólares, llevamos 3 años consecutivos, primera vez en la historia, por lo menos, de que tenemos registro desde 1985 de superávit económico en el gobierno departamental, que eso no ha sido óbice de que Rocha este año logró un récord histórico de inversiones, 23 millones de dólares, uno de cada 3 pesos que paga el contribuyente va a la calle, o sea, 30% del presupuesto en obras, cuando heredamos un presupuesto que era el 9,5 en obras, y eso ha impactado obviamente en una dinámica de obras muy fuerte a lo largo del departamento, que va a continuar en este periodo, y vamos a terminar con más de 60 millones de dólares de inversión, casi triplicando la inversión del periodo de gobierno anterior. Yo creo que esas son buenas noticias, además de importantes políticas sociales, desarrollamos un programa odontológico, que hoy día tiene 3 vehículos que recorren todo el departamento, y han atendido, van a llegar posiblemente este mes o el mes que viene, a 10.000 personas atendidas, y estamos llegando al millar de prótesis colocadas, desarrollamos un departamento de adicciones, tenemos lugares duros, como la zona de frontera, donde estamos haciendo un tratamiento cuerpo a cuerpo, hemos logrado la bonita experiencia de poder recuperar, en esto que siempre recuperar es en términos de adicciones, relativo, porque siempre se está en el peligro de la recaída, pero a muchos jóvenes, que incluso varios de ellos hacen su primera pasantía laboral, su experiencia laboral en el gobierno departamental, o sea, hemos hecho orden, obras, pero también nos hemos preocupado del alma y de la salud de los rochenses, a men de trabajar muy fuerte a nivel de cultura, con un premio nacional de literatura, con una política en verano, que ahora está, hay 5 móviles en las playas, distribuyendo libros, donde los principales usuarios, increíblemente, no son los mayores, sino los niños, y eso es una buena noticia, llevamos más de 2.000 libros prestados en 5 móviles a lo largo de toda la costa, en un programa que se llama Biblioplayas, que hacemos con Biblioteca Nacional, o sea, hemos tratado de trabajar en la totalidad de las áreas, más allá del ABC típico, que también lo hemos hecho, y creo que lo estamos haciendo en forma, por demás, correcta. ¿Cómo es eso? ¿Hay bibliotecas en la playa? Sí, hay 5 móviles, hay un calendario de lugares y de playas donde se van instalando, y allí hay los vehículos con más de 250 títulos que van, están en una mesa, con una identificación de la dirección de cultura del gobierno de Rocha, la persona lo lleva a la playa, deja su celular, a veces lo devuelven en 2, 3 días, y hemos tenido las noticias lindas, que por ejemplo, son cosas anecdóticas, pero son lindas, llegó un argentino de vuelta a Uruguay y nos vino a traer el libro que el hijo se había llevado el año pasado de la playa y había omitido devolverlo. Pequeños detalles que, bueno, hacen a esa cosa que es un acto de fe, en definitiva, cuando nosotros entregamos el libro, y por suerte ha respondido la gente también en ese sentido. Hablando de libros, leían una entrevista ayer en el país que está por publicar, no uno, sino dos libros. Estamos, o sea, está armado y por consejo de amigos, y entre ellos Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, decidimos desglosar porque era un libro de más de 300 páginas con narrativa breve, pero tenía una de sesgo muy urbano y otra de corte interior, zona suburbana, periferia, rural. Entonces lo desglosamos en dos y estamos ahora puliendo y trabajando en la corrección del primero que va a salir, que, bueno, va a tener de nombre el curioso caso del Cabo Gómez y otros cuentos. ¿Y ese es el rural o es el urbano? Este es el suburbano y rural. Ajá, ¿y qué son? ¿Cuentos? ¿Cuál es la línea que trabaja? Son 11, 11, 11 líneas de cuentos con muchos, en realidad, son producto de historias rurales o de tradiciones populares o a veces de hechos y sucesos que uno simplemente lo que hace los traslada a ficción literaria. Bueno, vamos a verlo y le haremos el comentario previsto. Paula quiere preguntar una y yo quiero preguntar una más. Una cortita que me quedó pendiente sobre el tema de la candidatura. ¿Va a ir por el Partido Nacional o están pensando en coalición para el departamento? Nuestra identidad de blanco no cabe ninguna duda, pero estamos trabajando fuertemente en el proyecto de coalición republicana para Rocha. De hecho, el 31 de diciembre tuvimos una reunión con todos los candidatos de los demás partidos integrantes y compañeros también del Partido Nacional para hacer una apuesta a punto de todo, ver un poco lo que es todo el proceso jurídico, porque cuando se habla de coalición en realidad hay que hablar de un proceso jurídico que es complejo, que tiene sus dificultades, que requiere asumir compromisos cada uno de los partidos integrantes de la coalición. Imagínate que la norma dice que ninguno que entra a la cancha en las internas puede cambiar de partido hasta que termine todo el ciclo electoral. Por lo tanto, para poner el ejemplo, pero pasa con cualquier dirigente, Alejo Umpierrez, solamente podría participar por coalición republicana durante todo el ciclo electoral si entra en la interna de coalición republicana. Ahora, si quiero ser candidato de diputado en octubre de este año y después ser candidato en mayo por coalición republicana, no puedo hacerlo. Por lo tanto, yo tengo que abstenerme de las internas y todos los principales dirigentes de los partidos que quieren postular sus candidatos a coalición republicana 2025, no tienen que participar en las internas. Las convenciones departamentales de nuestros respectivos partidos tienen que integrarse con dirigentes no de la camada principal y estamos hablando de 300 personas en 6 partidos, es mucha gente en lugares donde la militancia, además en entornos, digamos, como los del interior es complejo. Después lograr de que esas convenciones avalen la no presentación de candidatos y postulen a la coalición republicana a una terna de candidatos que represente el pensamiento de todos los partidos. Dialogar también con los compañeros, bueno, ¿qué pasa si nuestro partido duplica o triplica en votos a otros? ¿Cómo conformamos? Tratar de pensar en fórmulas mixtas donde una candidatura en realidad tenga candidaturas de varios partidos. O sea, es un combo complejo realmente y por eso, bueno, decidimos atacar a fondo tener esta reunión y el primero de febrero nos volvemos a reunir para ello. Muy bien, ¿lo agarramos saliendo a hacer deporte o volviendo a hacer deporte o la vestimenta solo casual? Generalmente saco, 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 no, no, salimos temprano a hacer una corridita y después nos vamos a laburar. Muy bien, está lindo en la baloma para salir a correr, ¿no? Sí, sí, aparte hay una, yo salgo a través del parque Andresito, hago el mismo itinerario, después agarro la playa de La Guada, Costa Azul y terminamos en la zona de Arachaña, hacemos entre 8 y 10K, 3, 4 veces a la semana por lo menos, para tratar de mantener el estado y detener la inevitable decrepitud. Que tengas suerte con eso. Suerte con eso. Alejo un pie a resintendente de Rocha, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen muy bien.